Evanicería Lozano, arte a su medida. Visite nuestra sala de exhibición. Evanicería Lozano, en Buga. En la Feria de la Ciudad de Buga también tuvimos a Lucho Muñoz, quien ha venido con todos esos temas musicales que en su momento, antes, durante y después, siguen siendo éxitos. Luchito, bienvenido al Valle del Cauca, bienvenido a Buga. Muchísimas gracias, estoy muy contento de haber vuelto después de un par de años a cantar acá en el departamento del Valle y cantar aquí en Buga fue para mí un privilegio estar junto a grandes artistas como los iracundos, como los terrícolas, estar junto a Luis Ángel, gran artista. Estoy muy contento. Y la respuesta del público a mí me emocionó un poquito, porque yo soy pura alma y pura emoción. Precisamente cuando se siente eso en la sangre, ese amor por lo que se hace, y se encuentra ese respaldo, esa respuesta del público, creo que motiva a continuar y a entregarse más al espectáculo. Ay sí, imagínate vos que yo... Bueno, imagínate tú, voy a hablar en chileno, imagínate tú que son 45 años de carrera, tantos escenarios, que un día en Montreal, o en Toronto, o en Nueva York, en Los Ángeles, en Hollywood, en Santiago de Chile, o en cualquier parte de América, y esta tarde acá en Buga, para mí es maravilloso que todavía quieran estas canciones. Son más de 50 éxitos, unos trabajos discográficos inmensos, que le ha entregado usted a la gente, y que le siguen tarareando, le siguen acompañando. Gracias a Dios la gente responde mucho, y las canta. ¡Qué rico! Yo estoy muy contento. Dije son 45 años. Yo no me imaginaba, yo soñaba ser famoso con un año, porque era rico ser famoso. Pero ahora, 45 años, y todavía la gente me quiere. No, eso es... Gracias a Dios. Canción para una esposa triste. Te la debo. El compañero quedó esperando el... ¡Qué pena! Pero me estaban cortando el show, porque ya venía Luis Ángel al show, y no podía cantarla, ya no podía cantar más. Pero la próxima vez, I promise, lo prometo, lo voy a cantar. Luchito, cántame un pedacito para que quede más contento todavía. Ay, no. Los niños, ya se fueron a dormir. Está bien, abrimos. Llegó el momento del adiós. No tengo nada que decir. Bueno, cuando vengan, lo voy a cantar completa. Lucho, el saludo para la gente de Buga, del Valle del Cauca, que se gozó este espectáculo, donde los artistas se entregaron por completo a esta Feria de Buga. Un saludo de todo corazón a esta gente tan linda del departamento del Valle, y sobre todo acá, a Buga, donde estuve cantando mis mayores éxitos. Muchas, muchas gracias. A que me digas que no Llevo guardado muy dentro de mí Algo que se está muriendo Algo que no te canse Quizás de mi estado o mi enemigo Y solo por ese amor A que me digas que no Tengo una misión Sin que no sepas Mis sueños quiero estar Te necesito junto a mí En mi felicidad Y en mi lejos Solo por eso Como en el ser presente Solo te va a mirarte Vente el que te quiero tanto Y deja oír Te necesito mucho Te necesito Sí Te means